¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena! ¡De la red! ¿Qué hacemos chavalitos cugas? Bienvenidos a un nuevo gameplay a petición Y en esta ocasión un gameplay a petición de Danny Cube del Infernal Este pedazo de juegazo que tengo en la colección ¡Qué irónico que soy! Tenemos colaborador por aquí, saludad a Casma236 ¡Hola! Vaya saludo a Masoso ¡Hola a todos! ¡Wapísimos! Aquí Reclun777 ¡Me ha gustado el saludo! Ha sido muy... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el muñeco este! ¡Mira, mira, mira! Os presento al robot con un pepino en el culo Porque parece que hay un pepino en el culo ¡Mira! ¡Ay! ¡Cómo me duele el ojete! Vamos a ver Hostia, ¿cómo se jugaba esto? Espérate Vale, viene... ¡Tiene un control súper, súper malo! ¡Ah! ¡Qué pedazo de tiro! Te aparecen los enemigos de donde no te los esperas ¿Y dónde estás? ¡Y yo no lo veo! No, yo tampoco, la verdad Pero yo voy a disparar Pero qué duro, más que el arco llano ¿Qué hace? Se apoya cuando no quiero que se apoye el imbécil este ¿Cómo era para apuntar en este juego? No me acuerdo Se me ha olvidado No veo nada Se ha muerto, creo ¿Cómo ha tiro? ¿Y por qué le ha salido fuego del brazo? ¿Y por qué le sale...? ¡Mira, mira! ¡Rueda solo! ¡Hace lo que le sale! ¡La punta del ciruelo! ¡Madre mía! Esto no se abre Dejé el puto juego este a medias Me lo terminé en normal, me lo empecé en fácil Pero no pude con él ya Me dolía mucho, me daba sidita ¿Sabes? Ah, es por aquí, mira Por aquí Escalemos, pues No veo nada No veo nada, pero lo que es nada Ah, vale, que es una cortina ¡Traca, traca, traca! ¿Pero qué hace? ¿Por qué pega al aire este tío? ¡Es tonto! ¡Cambia de arma! ¡Haz algo! ¡Muévete! ¿Qué coño es esto? ¿Qué arma es esta? Un rayo Hay un rayo la... Sí Espera, espera, espera Te empiezan a tirotear Sale exagerada la sangre en la pantalla Mira Mira cómo los tienes que cachear, eh Mira ¿Qué mierda más grande? ¡Uah! ¡Soy el robot con el pepino en el culo! ¡Me gusta meterme pepinos en los edes! Trae tu pepino Me lo voy a meter en el culino Mira, le das dos veces sin querer ¿Para adelante? Y rueda Y eso, más de una vez Te pillan un combate En un precipicio, lo que sea Y sabes... ¿Y por qué? ¡Para mi calor! ¡Me está fisiando, cabate! ¡Ay, cállate! ¿Por dónde es? No veo un cipote Yo tampoco, yo solo veo un tío Y una pantalla rara Yo veo un tío con un pepino de dos metros en el ojete Joder, qué mal Gráficamente... Pero malo, pero malo, 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 malo ¡Hasta la vamos! ¡Ay! Si supiera, mira de ahí arriba ¿Dónde está? Ahí, ahí Pero coño ¡Qué manera de disparar! ¡Madre mía! ¿No le da? ¡Cúbrete o haz algo! ¡Agáchate! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Para cambiar de arma! Toma tirón incendiado ¡Hijo de malos muertos! Me recuerda al Infamous, tío Solo que es una versión muy mala de él Pues es el Infamous en versión mugre ¡Mugre! ¡Basura! ¡Zurullos! Pero qué mierda de juego, chaval Pero malo, pero malo De los peores juegos de la consola Si no el peor Sin haberle los peores ¡Hala ya! ¿Esto qué es? ¿Y la música? Se ha ido Se ha ido de parranda la música ¡Mírale, mírale que flipa! ¡Mírale cómo anda! ¿Pero qué hace, Diego? ¡Qué manera de andar! Vamos, sube, anda Aparte que tenga problemas, sí Tiene problemas, pero vamos A todos los lados tiene problemas ¡Se suicida por dos lados, chavales! ¡Se suicida por dos lados, chavales! ¡Joder! ¡Pum! ¿Pero qué coño? ¿Qué? ¿Puérdones? Ah, vale Aquí, hasta aquí ¡Pum! Te buscas la vida ¡Aaah! ¡Que duele! ¡Jejejeje! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Aaah! ¡Hijo de pu! ¡Pum! ¡Y sigue cayéndose! Ya no se cae más ¡Qué pedida que no tenga Zoom El juego guardindongo este! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos pepinos! ¡Jejeje! A ver si se mete uno por el culete ¡Un secund, un secund! Lo voy a guardar No voy a decir que me da bien Porque este juego ¿Sabes lo que pasa? Que Si no lo guardas Y te matan Se va al último punto de guardado ¡Es mierda! Hasta para eso ¡Lol! ¿Really? No tiene check point Ni tiene nada ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la ramera! ¡Hijo de puta! ¡Pim! 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 ¡Saca! 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 ¡Echo sal! ¡Saca! ¡Saca! ¡Ay! ¿Quién me dispara? ¿Cómo te atreves? ¡Saca! ¡Saca! Pero bueno ¡Madre mía! ¡Cuánta gente reunida! Esto va a morir ¡Déjale que se muera! ¡Joder macho! ¡Hay que absorber! ¡Hay que absorber! ¡Asorber! Le pesa hasta el muñeco Te están pegando de dentro Ahí va Espérate Que viene el fantasma volador Mira de dónde se ha quedado Madre mía Tengo 40 de salud 42 Hay que tener en cuenta que está en el modo fácil Joder Porque ya me pasé el modo normal en su momento ¿Sabes? Ay mira, ¿está por aquí o usted? ¿Quién es este? Alguien quiere chupártela por lo que veo No le puedo disparar, me dejas pasar Que hay aquí una caja, muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué mierda es? No le puedo matar ¿Qué hay en una granada? No, no puede, no tiene Creo que no tiene y si tiene no me acuerdo Pero tampoco me voy a volver loco ahora a buscarla No veo nada chaval, no veo nada Hay un montón de puertas, intenta abrirla Que no, no, si te acercas Si no sale un simbolillo blanco Cago un tío Por aquí, por aquí Creo Sí, por la otra vuelta, venga Una puerta Vamos para adentro No, por aquí he venido Madre mía chaval, qué juego Es flipante ¿Cómo hicieron esto? ¿No les doy vergüenza o qué? Se hace invisible cuando rueda Sí, hace cosas raras No sé lo que acabo de hacer A ver ¿Qué te hago yo a ti, hijo mío? ¡Ay! Tío no me da nada Ni cosquillas Pues nada, no sé por dónde es No me acuerdo Igual tienes que matar a todos Pues igual Y salta más aquí ¡No te acercas, chaval! ¡Harder! Solo ver a eso ¡Algún! ¡Ay! ¡Qué gilipollas que estoy! Claro, si no me acuerdo de los poderes Tiene un teletransporte raro Haces aquí Miras esto Y le das Están haciéndolo bien ¡Helme, por favor! ¡No me acercas! ¡Qué una llave! ¿Dónde coño está? ¡Tú lo sabes! ¿Puedes tener más? ¿What? No parece que sea por allí Pero por tanto no puedes trepar ¿Qué? ¡Qué co... ¡Qué juego, chaval! ¡Qué flipo! ¡Madre mía! Esto es increíble, chaval Y seguro que es la tontería más estúpida Pero no, 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 no No, no, no El puto robot este Con un pepino de dos metros en el culo Intentado Ahora sí Era mantenerlo pulsado Sí, pero si antes lo he hecho Y no iba ¡Ay! ¡Qué dolor de culo! ¡Pero no veo! ¿Dónde estoy? ¡Girri, gilipollas! ¡Girri! ¡Girri! ¡Girri, bongolí! ¡Se me cae! ¡Hombre! Bueno, pues seguimos con el robot de dos metrillos por el ojete O sea, de buen pepino O sea, de buen pepino O sea, de buen pepino ¡Ah, que vuelan! ¡Aaah! ¿Ah, sí? ¿Qué esos huevos tienes? ¡Aaah! ¡Qué hostia! Me quedo pillan cosas que luego es la tontería más tonta, chaval Yo flipo ¡Ah, sí! ¡No! ¡No te teletransportes, hijo de mi fila! A ese le gusta tirar misiles ¿Qué cojones? Es un arma como alienígena, futurista, yo qué sé ¡Vaya, vaya, vaya juego! ¿Quiénes son los creadores? Fíjate si serán raros, que ni lo sé ¡Necesito salud! ¡Please! ¡Help me, please! Mira ese que bola Yo allá le veo ¡Aaah! ¡Jejejejeje! Es lo único que se salva del juego Que caen bien Ya está, no tiene más ¿Y qué te pasa, caramona? Caen bien Sí, muere A mí me caen muy mal Que mueren como un muñeco de trapo, me refiero ¡Aaah! ¿Y a ti qué te pasa, caramona? Pues nada, chavalitos y chavalitas Nos vamos a ir despidiendo en este gameplay A petición de Danny Cube De Infernal Este pedazo de juegazo, como ya podéis ver Y nada, que se despida en primera instancia El colaborador aquí, señor Casma236 Bueno, pues espero que os haya gustado esta mierda Basura asquerosa de los cojones Que no sirven a más que para datearte Dolores de cabeza Y ya, pues Lo veremos en otro vídeo, supongo Vamos, mírate ¡Y morí! ¡Qué retraso de personaje, chaval! Madre mía, por favor ¡Qué asco de juego! Y tanto Comentad, suscribiros si sois nuevos Dadme un pedazo de like como una casa Que ya sabéis que me ayudáis muchísimo Y cuidaos en la carretera, como digo siempre Hasta otro vidriete, chavaletes ¡Cuguitas! 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 ¡Cuguitas!